Aquí vamos a poder escuchar los diferentes idiomas como alemán, francés, italiano, español. Amén. 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 es nuestro Dios Aleluya, ¿cuánto creemos que nuestro Dios es grande? Aleluya, y por eso nosotros le alabamos y le glorificamos a ella, ¿me? Así en esta posición, vamos a gritar, vamos a escuchar en este momento, ¿me? Algo que los niños van a tocar solo con los instrumentos, ¿me? Así que vamos a prestar mucha atención a niños que están preparados, que están estudiando, aleluya, ciertos instrumentos y creemos que los niños que aún no lo hacen, motivarlos, ¿me? A que aprendan un instrumento siempre para la gloria del Señor Jesús, ¿me? Así que, vengan con nosotros. Amén. 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 No, yo era de Barrera, de Luis Chico de Mucha y con un coro. Y él no sería con un coro, ¿eh? Para todos ustedes, vamos a ver que se me dio aquí. Coro, susimilión de juda. ¿Me pueden ponerle aquí? Coro, susimilión de juda. Sonido, suelito, suelito. Sonido y suelo, susimilión de juda. Sonido y suelo, sonido y suelo. Sonido y suelo, sonido y suelo. Nuestro Dios. Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios Nuestro Dios ¡Gracias! 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 la filosofía. Tenemos una doctrina, tenemos una base, tenemos un Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios verdadero? Y como él, no hay otro. Como él, no hay otro. Y esta tarde el Señor quiere hablarnos con su palabra poderosa. Es una gran bendición contar también esta tarde con el misionero de Alemania, Pastor Roberto Carlos Almeida. Le hago la bienvenida a él, a su familia y a los hermanos que les acompaña. Y él es el portador de la palabra de Dios. La iglesia le dice el Pastor Roberto Carlos. ¡Felicidades! ¡Gloria a Dios! ¿Te darán fuerzas para dar otra alabanza al Señor? ¡Aleluya! Quiero entregarles, amados hermanos, mis saludos, mi sero fraterno, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Amén! De verdad que estoy muy contento de poder estar aquí, de poder traer los saludos de la iglesia del Señor en Alemania. ¡Amén! Quiero saludarles en nombre de todos los que hacemos la iglesia del Señor en esta preciosa nación donde Dios está haciendo grandes cosas. ¡Aleluya! de Jesucristo. ¡Amén! A mi esposa que está aquí conmigo que de verdad nos sentimos muy contentos de estar acá. Al presidente obispo, presidente de nuestra amada iglesia, nuestro obispo Franklin Salas, Dios lo bendiga, nos sentimos muy contentos y me complace mucho saludarle en esta obra. ¡Amén! a nuestro director de misiones extranjera, el obispo Alberto Nascud quien también es una bendición que esté aquí con nosotros. ¡Amén! A los diferentes misioneros residentes de la iglesia en Europa, a todos ellos mi cordial saludo en el nombre de Jesucristo, a sus esposas, a sus familias, a todos los pastores y delegaciones que han venido y se han dado siempre a este lugar para juntos alabar y glorificar el nombre del Señor. ¡Amén! Quiero, hermanos, rogarle que ahí de pie hagamos una oración y vamos a orar para que Dios sea preparando nuestro corazón y también usando mis labios para que hoy podamos recibir su palabra. Y quiero invitar hasta este lugar al pastor Samuel Valiente quien es el misionero en este país. Él va a venir hasta aquí y va a dirigir esta oración y ahora también por mi vida. ¡Amén! Unipotente y Sobrano Señor Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra, Dios, es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir del alma. Tu palabra, Señor, es regeneradora, fortaleza para nuestra alma, alimento que nutre nuestro ser. Este día, Señor, disponemos nuestras vidas para recibir esta palabra poderosa. Ábranos, Señor, al niño, al joven, al adulto, al anciano, que todos este día podamos sentir el poder de tu palabra hablando y penetrando nuestros corazones. En el nombre de Jesús, usa tu siervo y a través de él seas tú mismo, Señor, hablándonos con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, te oímos, oh Dios. gloria a Dios. Quiero aplaudir al Señor, apláudame. Porque eres digno. Amén. Porque eres digno. Aleluya. Gloria al Señor, abra su línea, por favor. Y todos vamos a leer la palabra del Señor allá en Hechos de los Apóstoles y vamos a ubicar en la Escritura el capítulo cuatro. Hechos de los Apóstoles, capítulo cuatro y vamos a leer desde el verso diez hasta el verso doce. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Acompáñenme y leemos en español. No sé si se está traduciendo. dice por interno. Sí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en español este versículo viene del capítulo cuatro del libro de los Hechos hasta el verso doce. La palabra de Dios dice así. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sana. Todo suerte este Jesús es la tierra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabezas el ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que le damos ser sábios. Amén. Pueden sentarse glorificando al Señor. Gloria al Señor. Quiero hablarles la palabra del Señor bajo el tema el precio de la firmeza. Amén. ¿Cuántos hoy están firmes todavía? Bueno, estamos firmes porque estamos aquí estamos en el camino y Dios nos ha dado esa gracia esa benevolencia de que podamos todavía estar en su presencia todavía estar aquí participando de su gracia de su amor. La palabra firmeza hace referencia según el diccionario diciendo que es en pereza constancia fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir es decir de alguien que está seguro Amén. dice es cualidad de lo que es estable de lo que no se mueve. Vamos a quedarnos con esta última parte es la cualidad de lo que es estable de lo que no se mueve eso significa firmeza. En el diccionario encontramos esta y muchas definiciones más y todas coinciden en esto firmeza es la cualidad de lo que no se mueve pero hablar en el ámbito cristiano y trayéndolo y aplicando esta palabra firmeza a la vida nuestra a la fe nuestra al camino nuestro encontramos que para todo cristiano la definición de firmeza va más allá de un concepto siendo para nosotros una necesidad latente en nuestro diario vivir Amén en la vida de todo aquel que viene a Cristo la palabra firmeza adquiere una gran importancia ya que solo teniendo estabilidad seguridad y fe en Dios nosotros mantendremos o nos mantendremos firmes en aquello que hemos creído y en quien hemos creído Amén así que para nosotros la palabra firmeza no es ajena no es solo un concepto es un estilo de vida porque diariamente continuamente constantemente ¿verdad? estamos caminando estamos levantándonos estamos creciendo estamos avanzando es decir estamos en Dios y cada día perseveramos en Él Amén el Señor Jesucristo nos enseña por su palabra allá en el Evangelio se usa Mateo el capítulo cuatro a partir del verso diecisiete que Él empezó su ministerio aquí en la tierra enseñándole a los hombres la palabra misma de Dios y cómo debían de conducirse cómo deberían de creer y les habló de muchas maneras enseñándoles dice la escritura les enseñó desde el capítulo cuatro de Mateo hasta el capítulo siete usted puede leer que les enseñó varias cosas entre ellas les enseñó diciendo entrar por la puerta estrecha ahí en el capítulo siete el verso trece porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y dice que son pocos los que lo hayan advirtiéndonos también de que había una puerta también verdad espaciosa una puerta ancha y un camino espacioso que conduce a la perdición y nos aconsejó diciendo verdad escoger el camino angosto escoger la puerta estrecha el camino ancho y espacioso podrá ofrecerte muchas cosas vanidades muchas cosas quizás vicios pasiones en fin fama reconocimiento humano pero todo eso como dice la escritura hay hombres hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su fin es camino de nuevo pero el camino que Dios nos plantea para vivir es un camino más estrecho más angosto una puerta quizás no tan amplia quizás no es el camino más fácil pero es el camino más seguro por el que nosotros podemos caminar damos gloria a Dios aleluya damos gloria a Dios y les ilustró también con una parábola en el capítulo siete verso veinticuatro les dijo el señor cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre el arroz y cuáles son esas palabras que había que guardar y cuáles son esas palabras que había que obedecer las que había hablado antes del señor entre las que están entrar por las puertas estrechas andar por el camino angustia dice el señor que este hombre que edificó su casa sobre la roca es un hombre prudente es un hombre sabio le costó más estoy seguro que si porque cavar sobre la roca y poner unos cimientos ahí requiere de mucho esfuerzo quizá el otro hombre el insensato el necio estogió la vida más fácil edificó su casa sobre la arena díganme si no es fácil ahondar en la arena hasta con la mano cierto y quizá estaba contento estaba alegre aquel hombre porque su casa la estaba haciendo bien rápido quizá no le costaba mucho esfuerzo quizá no tuvo que padecer demasiado mientras que el que edificó su casa en la roca esto le demandó más tiempo más trabajo más esfuerzo pero tenía la seguridad en Dios por eso Dios dice el que hace su casa sobre la roca es un hombre sabio tenía la seguridad que aunque era más complejo más difícil y requería de más esfuerzo esto también le aseguraría una estabilidad esto aseguraría un bienestar para su casa para su familia mientras que el otro quizá se reía o quizá el otro simplemente hacía lo que podía y rápidamente edificó su casa sin saber que le esperaba una gran ruina por eso es que el Señor dice que vinieron esos fuertes vientos tempestables subió la marea y la casa de aquel que había edificado sobre la arena simplemente se destruyó y dice la palabra fue grande su ruina esto habló de aquellos que dedican su vida a edificar su casa su hogar su familia aún su propia vida según sus propios pensamientos según su propio conocimiento según su propia sabiduría y dice el Señor no eso no es lo que vale eso no es estable yo te presento algo que si es estable el que oye mis palabras el que atiende a mis palabras y hace como yo le digo que haga a ese le compararé con un hombre sabio un hombre muy rico dame la gloria al Señor porque al contrario hundieron vientos fuerces y arremetieron contra aquella casa pero como estaba fundamentada sobre un fundamento estable dice la Biblia que esa casa no se cayó que esa casa permaneció ahí y estuvo estable y firme de ahí la importancia del fundamento de ahí la importancia de que lo que hayamos de edificar y hacerlo hagamos sobre algo seguro y yo quiero decirle algo no hay nada más seguro para nosotros que el poder hacer las cosas y edificar nuestra vida como Dios lo dice de volver a Dios como Él enseña la palabra nos enseña todo pasará cielo y tierra pasará todo se acabará pero la palabra de Dios es estable esa permanece para siempre y si hay alguien que quiere edificar sobre un buen fundamento entonces tome en cuenta la palabra de Dios que es una palabra viva que es una palabra eficaz que es un fundamento estable amén gloria al Señor hablar de firmeza en contexto bíblico es hablar de hombres como Job que en medio de su dificultad en medio de su dolor de su enfermedad todavía tenía valor para pararse firme y decir verdad Jehová Dios Jehová Quintón sea el nombre de Jehová bendito no importaba si los que estaban a su lado le decían oye mira y donde está tu Dios porque no lo maldices de una vez y te mueres le dijo su esposa pero el Dios no, no, no yo no lo voy a hacer porque aunque yo esté en esta condición yo sé que mi Redentor vive y yo sé que él se acuerda de mí y yo no voy a hacer nada que no le voy al Señor hablar de firmeza es hablar de hombres como José que si usted lee la historia de José se da cuenta que José fue un hombre el cual desde muchacho 17 años tenía y parece ser que empezó a vivir momentos muy duros el desprecio de sus hermanos por ahí se burlaron de él y le decían tú eres un soñador de sueños tú estás loco por ahí lo metieron en una cisterna después ahí lo abandonaron dice que después vinieron y lo vendieron y no contentos con eso le dieron lo despreciaron lo desecharon lo alejaron de ellos y yo me imagino a José pensando en lo que le había sucedido en su vida y diciendo bueno quizás alguno verdad oye esto de tener a Dios no da ningún resultado porque mira este José que Dios estaba con él y todo lo que le tocó pasar pero es que Dios tenía un propósito y Dios le había dado un sueño a José yo no sé si Dios te ha dado a ti un sueño o tú tienes un sueño en Dios una aspiración en Dios yo no sé si tú a veces te has visto predicando hablando yo no sé qué has sentido qué has visto pero déjame decirte que eso que tú has visto qué has sentido qué estás sintiendo en este mismo momento de parte de Dios nada ni nadie podrá detenerlo nada ni nadie podrá explorar el plan de Dios nada ni nadie podrá explorar aquello que Dios haga ser en el día José tenía un sueño y él vio verdad como como unas ramas que estaban ahí doce ramas y una de ellas estaba en pie y las otras tenían que inclinarse como unas espigas y en otro de los sueños también él vio ahí una estrella y otras estrellas alrededor y todas se inclinaban ante esa luna cuando estos hombres hermanos de él y aún su familia escucharon eso dijeron oye José tú estás loco tú lo que estás diciendo es que nosotros nos vamos a inclinar a ti es que eso es lo que tú dices hermano pero qué poderoso es saber que aquel hombre José que Dios le había dado aquel sueño a él las circunstancias no lo iban a mover a él las circunstancias no lo iban a hacer retroceder a él las circunstancias no lo iban a hacer quizá el mundo y quizá perderse por allá lamentándose y diciendo es que mi vida ha sido dura es que mi vida ha sido difícil yo no veo a José nunca diciendo es que mi vida ha sido tan dura es que ha sido tan difícil es que me despreciaron es que me desecharon es que me vendieron no, yo lo veo a José todavía confiando en el Señor aún en medio de su situación yo veo a un José capaz de pararse firme y decirle a la mujer de potifar no, 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 no yo sé que mi amo me ha puesto sobre esta casa y yo podría hacer esto pero no lo quiero hacer ¿sabes por qué? no voy a caer en la tentación ¿sabes por qué? porque yo tengo un sueño Dios me ha dicho lo que yo voy a hacer y yo no voy a caer y nada me va a detener en esto y se cagó con firmeza y le dijo a la mujer no no, tú no lo vas a poder conmigo no haría yo no haría tan grande mal no, 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 no y además no pecaría ante mi Dios yo no haría nada que ofendiera a mi Señor no, 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 no y le pidió salir corriendo de ese lugar porque se paró firme y no se dejó convencer no cayó en la tentación ¿sabes por qué? porque él tenía un sueño Dios le había mostrado quién iba a ser yo no sé si aquí hay alguien que Dios o con quien Dios está hablando en esta hora yo no sé si aquí hay alguien que pueda decir bueno mi vida ha sido difícil ha sido dura he pasado muchos momentos eso no es problema Dios está preparando para algo mucho mejor Dios te ha estado preparando para algo más grande y Dios lo va a hacer Señor gloria el Señor ¿me está entendiendo? oiga que vida tan dura la de José pero José se puede levantar y decir no, 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 no no porque a mí las cosas no me hayan ido también yo voy a negar a Dios no porque a mí las cosas de mi familia me abandonó entonces yo me voy a perder por ahí no él dijo no, no, no yo tengo que honrar a Dios yo tengo que ponerle a Él primero yo tengo que confiar en Él fue echado en la cárcel y allá donde estaba todavía él no perdía su confianza en Dios ¿por qué? porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a Dios porque aquellos como dice aquel Salmo precioso Salmo 125 los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre ¿qué podía moverlo a Él? ¿qué podía desanimarlo? nada Dios después de un largo tiempo lo levantó y lo puso por príncipe sobre Egipto oh hermano y qué bendición yo me imagino a José diciendo este es mi tiempo ya el tiempo de la angustia del dolor y del llanto pasó ahora hay un nuevo tiempo en Dios donde Dios se glorifica en mi vida y lo que Dios está haciendo pasen grande porque así es en Dios que es este pie así es así es este pie de la gloria al Señor hablar de firmeza es hablar es hablar de sal de vernego quienes no se inclinaron quienes no se humillaron y mucho menos adoraron aquella imagen que les decían y les obligaban que debían hacerlo y sabe por qué no lo hicieron porque ellos habían entendido sólo a tu Dios adorarás y sólo ante Él te postrarás y cuando ellos le dijeron no, no, no es que aquí la ley dice que tú también tienes que hacerlo es que Europa dice que la ideología de género eso es lo que va a decir hermano no el Señor dice no que la gloria de Dios se pararon firmes se pararon firmes y dijeron nos dijeron que morir no importa pero nosotros no centeremos a nuestro Dios hermanos nos mandaron allá que lo no de fuego y los tiraron ahí oh pero qué hermoso saber que cuando yo soy capaz hermano de pararme firme sabiendo en quién he creído hermano Dios dice los que confiaron en Él oh ellos no fueron avergonzados los que confían en el Señor no serán avergonzados porque si Dios Él nos fijará que nos levantará a nuestro pierde a nuestro el Señor el Señor no serán No se lave de González, cuando se ve en mi vida. De repente, a un mundo de los sols se queda mirando, mirando de su cuerpo. Y dice el propio 4, no fueron 3 los que se quedaron en el hongo de fuego. ¿Y quién es ese otro? O es semejante al hijo de los dioses. ¿O quién es ese? Pues ese es aquel que dijo, no vengas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Yo te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Con el resto de mi justicia, no te pases con las alas, no te vengas. Y no te pases con el fuego, no te miras. Y les llamo a llorar a ti porque yo soy tuyo. Gozando a la gracia, gozando a la gracia, gozando a la gracia. Porque yo soy tuyo. El ángel es el que se quedaron en el hongo de los que la tenen. Y lo defienden. ¿Qué le parece? Venga, 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 venga. Diga, el ángel es el que va. Acampa. Hazle al hongo de los que la tenen. Y lo defienden. Ahí está el mal. Ahí está él. Ahí está el mal. la palabra de Dios nos habla que tener firmeza es vivir como David vivió no es más ya no leas la Biblia estamos en otro tiempo estamos en otra nación claro David fue llevado a otra nación estaba en el extranjero lejos de su casa, de sus costumbres de sus padres pero no porque él estaba lejos de su casa él se iba a olvidar de quien era su Dios y él dijo no yo no voy a dar lugar aunque a mí me lo impidan aunque a mí me digan que no lo haga si me debo irme moriré orando amigo es que ya no puedo vivir si no estoy es que no entiende que para mí es importante dice la palabra de mi Dios que también oraba tres veces a mí Daniel te va a echar al pozo de los leones no importa no importa ahí estaba el Señor cuando viene en el pozo de los leones tapando la boca que no le doy a esa rienda cuando el domín llegó a aquel rey y dijo bueno oye oye Daniel será que tu Dios ha sido capaz de poder salvarte de la boca de los leones oh hermano que gozo me parece escuchar la voz y el grito de Daniel diciéndole oh salve rey como te parece que el Dios que yo tengo es un Dios grande él ha tapado la boca de los leones y ahora está y ahora está aleluya aleluya eso es hablar de mi Dios personas que no se lo dejan antes de nada personas que saben muy bien en quien han creído que saben cumplir en quien han puesto su confianza de eso hablaba el Señor Jesucristo cuando dijo edifica tu casa sobre un fundamento estable y ese fundamento estable era esa palabra de él que él nos había dejado que es el mismo porque toda la escritura toda la palabra proviene de Dios de esta manera si edificamos hermanos nuestra vida en un fundamento estable no habrá viento ni tempestad ni tormenta ni circunstancia que nos muera de ahí es tiempo de fortalecernos en Dios es tiempo de afirmar nuestra vida con Dios el apóstol Pablo nos habla de sus padecimientos y quiero citarlo a él porque es un hombre hermanos que sufrió muchas cosas pero nos dejó también un mensaje precioso para nosotros él nos dice que verdaderamente él estuvo en peligro de muerte muchas veces allá en 2 Corintios 11 23 dice que muchas veces hermanos fue perdido o padeció como náufrago dice que también fue aperdiado en alguna ocasión humillado y él empieza a contarnos todos los peligros que él pasó dice que pasó por las ciudades peligro en los desiertos peligros en el mar peligros también de muchos despedos de amanecer y de muchos ayuntos de frío de desnudez pero nada de eso lo hizo retroceder no sabe por qué él fue el que dijo en Romanos 8 35 quien no sepa la madre de la madre de Cristo la tribulación o angustia persecución hambre de agudez peligro espada quien no sepa la madre de la madre ante más bien en esos dos dedos en esas lágrimas en ese esfuerzo en esas madrugadas ante más bien en esas cosas somos más que vencedores por ver en aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni la vida ni el principal ni ninguna cosa ni lo presente ni lo que pedir nada no podrá separar el amor porque en medio de todas esas cosas somos más que vencedores somos más que vencedores aleluya aleluya pero como tener una una firmeza como la de pago como la de la miedo como verdad la de José como hacerlo en que consiste esto acaso Pablo era un hombre de otro verdad de otro planeta acaso Pablo era un superhéroe usted que dice acaso Pablo tenía algo extraordinario que era ya fuera de lo humano no Pablo era como usted como yo Pablo Pablo era como Elías que la Biblia lo dice en Santiago capítulo 5 un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros con necesidades igual que las nuestras tuvo hambre sí tuvo que comer sí igual que nosotros la Biblia no dice en ninguna parte no nos está diciendo hermanos de que esto el camino en Dios verdad sea un camino así tan sencillo tan fácil nos dice que tendremos en el mundo aflicción pero también nos da una esperanza pero tranquilos amén en el mundo tendréis aflicción pero confiar en el mundo tendréis aflicción pero no os preocupéis porque yo he vencido porque yo he vencido porque yo he vencido dice el Señor aleluya venga la gloria del Señor como mantener a los firmes el apóstol Pablo da una respuesta preciosa de su mismo testimonio segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12 por lo cual así mismo padezco esto es decir todo lo que él pudiera padecer dice pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso que él es poderoso para guardar mi depósito para que es que lo que nos da a nosotros la firmeza es saber en quien hemos creído y quien es nuestro Dios porque nosotros somos frágiles somos humanos pero él es poderoso amén porque nosotros podemos en un momento sentir verdad miedo o podemos en un momento no saber qué hacer pero él es soberano él es soberano de gloria a Dios así que Pablo no era un superhéroe Pablo era un hombre como nosotros pero que dice yo sé en quien he creído yo sé a quien le he querido y estoy seguro que él mire estoy seguro que él es el poderoso que no soy yo el poderoso que él es el poderoso estoy seguro que él es el grande que él es el fuerte que él es el Dios el poderoso estoy convencido eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo que el poder no es de nosotros el poder es de Dios amén gloria al Señor el apóstol Pablo nos deja notar que su firmeza en cuanto a Dios no es el resultado de una vida llena solo de buenos momentos sino que más bien verdad nos deja claro que la firmeza es el resultado de tantas experiencias vividas en Dios siendo el testigo directo de como Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades en nuestras necesidades en nuestras enfermedades él es el que se glorifica por eso es que el apóstol Pablo mismo nos dice en segunda de Corintios capítulo 12 verso 10 por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando yo soy débil porque cuando yo no puedo porque cuando yo ya no tengo fuerza porque cuando yo no puedo más porque en ese momento entonces soy fuerte porque ahora es Dios el que va a meter su mano poderosa para levantarme para socorrerme para poder levantarme aún es la más difícil de las circunstancias Dios siempre se glorifica Dios siempre se glorifica por eso es que el apóstol Pablo sigue diciéndonos a nosotros que estamos atribulados en todo si puede ser pero no angustiados amén que tenemos muchos problemas por ahí puede ser pero no estamos angustiados ¿saben por qué? alguien que me diga porque tenemos al todo poderoso si, si al que tenía pago al que tenía pago al todo poderoso a él a él que estamos en apuros si alguien al pastor no sé este mes cómo voy a pagar el alquiler de la casa pero yo me gozo del Señor porque él es mi fortaleza y mi pasión y no me voy a preocupar voy a venir al culto voy a hacer lo que tengo que hacer para Dios es más voy a llevar un frío el domino para la iglesia ¿saben por qué? porque aunque estemos en apuros no estamos desesperados no, no, no eso perseguidos mas no desamparados derribados puede ser que alguno ya diga oh Dios mío que difícil no, no ya no tengo ganas ni de levantar las manos pero no te olvides dice Pablo pero no estás destruido porque Dios todavía puede levantarte porque Dios todavía va a hacer algo porque aunque tú creas que ya hay una noticia para ti déjame decir que de esta tarde Dios todavía no ha terminado contigo Dios todavía no ha terminado el propósito que él tiene para ti no, no, no mientras tú estés mío y mientras estás aquí oiga escúchete bien escúchete bien mientras usted esté aquí y esté vivo y no esté de la vida acuérdate Dios todavía no ha terminado él tiene la última palabra no importa si los demás te dicen que estás desahuciado que ya no hay nada para hacer que todo se acabó que todo se perdió que ya no viene nada bueno para ti tú quieres que levantarte y decir no, no, no yo todavía estoy aquí y Dios todavía puede hacer algo yo sé que el director vive yo sé que él vive yo sé que él vive yo sé que él vive con chialo yo lo sé de ser que hubo de cantar salvación mía y Dios mío si pero dónde está tu voz en tu problema en tu situación y él sigue diciendo ¿por qué te vas a deshonrar mía? ¿por qué te aturvas dentro de mí? mejor esperan los mejor esperan a Dios mejor esperan a Él mejor es estar lleno mejor es estar esperando la resurrección de Dios él tiene la última palabra él tiene la última palabra que no pasa que no pasa que no lo decimos que no lo decimos no tenga miedo no tenga miedo oiga el Dios que nosotros tenemos permanece en el corazón ¿te está oyendo? el Dios que nosotros que tenemos permanece en el corazón pero ¿sabe qué dice la Biblia de las tribulaciones? dice que las tribulaciones no son para siempre así que dice por tanto no desmayamos segunda de Corintios 4.8 antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se remue a la vida oiga porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente eterno y peso de gloria pero nos da un consejo vamos a caminar nosotros vamos a caminar no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven esas son eternas oiga alguien dice es que yo no veo yo le pido a Dios muchas cosas y no lo veo yo le he dicho a Dios muchas cosas y no veo nada oiga hermano porque usted no lo vea no quiere decir que Dios no va a hacer algo porque usted no lo vea no quiere decir que Dios no es poderoso es que Dios ya tiene el dicho y el escrito el día y la era el que va a cumplir el propósito que tiene con cada uno de nosotros no, no, no se apresure no se apresure solamente sometas a Dios afirmes en Dios y deje que Él hará lo que tenga que ser démoslo a los señores hay muchos testigos que pudiéramos citar que caminando en firmeza vieron la gloria de Dios dice la palabra se sostuvieron como viendo a la invisibilidad caminaron derrotaron ejércitos taparon boca de leones hicieron tantas cosas hermanos pero sabe como como viendo a la invisibilidad confiando solamente en Dios salieron por un lugar y otro que fueron hicieron ganaron grandes batallas pero sabe como solamente diciendo que lo haces mi guerrero que lo haces mi fortaleza Él es mi propósito en la tribulación Él es mi Dios solamente confiando solamente diciendo yo lo creeré yo lo creeré yo lo creeré porque Dios está conmigo Aleluya usted también es un testigo directo de lo que Dios es acuérdese cuántas veces Dios cuando ha sentido desmayar ha extinguido su mano para mí yo creo que aquí debe haber alguien que alguna vez sintió que ya no podía más que todas las cosas se vinieron de golpe pero de repente una mano poderosa y me sigue que empezó a morirse y nosotros sin saber qué estaba pasando que de repente que de repente solamente subió un maldito de nuestra boca que de repente o gracias o gracias otra vez lo has hecho señor otra vez lo has hecho lo has hecho que no había nada más que hacer pero tú pero tú siempre has estado conmigo cuántas veces Dios nos ha levantado cuántas veces Dios nos ha levantado cuántas veces Dios nos ha esforzado Dios nos ha levantado no te rica crees en la mente no desmayes yo soy tuyo no lo tengas temor solo levántate solo levántate no porque hay una bendición que te espera solo cruza el hogar solo cruza el mar de tus imposibilidades porque al otro lado te espera una gloria y al otro lado te espero un canto de la minera llg y un canto de tuyo ¡Aplausos! 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 Aunque usted haya hecho muchas cosas, yo sé que alguno no le ha resultado fácil. Vivir una vida fina y corpiosa, quizá alguno haya tenido que pasar muchas cosas difíciles, momentos de dolor difíciles de soportar para poder llegar a esa piel. La familia, los amigos, no sé cuántas cosas, pero yo quiero decirte algo, que aunque haya sentido en algún momento desmayar, Dios ha estado conmigo. Y por eso hoy estás aquí. Y estoy seguro que aunque te haya tocado padecer un poco, eso no se puede comparar. No hay padecimiento más grande, no hay humillación más grande que la que tuvo que soportar a nuestro Señor. Yo quiero ponerte a Él como el mejor ejemplo de mi mesa. Quiero decirte que no hay nadie como a Él. Fue llevado hasta la muerte y muerte de cruz. Él hizo todos los méritos para que tú y yo estemos aquí en esta hora. Él se entregó y se humilló hasta los humos. Aquel santo, aquel duro, aquel inocente que fue llevado hasta la muerte y fue prendido. Su cuerpo nace todo, su rostro ensangrentado. Como cordero fue llevado a tu atadero. Y como deja delante de sus destiladores. En tu desayuno abrió su boca. Fue pintado en todo, pero fue llamo sin pecado. Él podía haberse defendido. Cuando le decían, si tú eres el salvador del mundo, ¿por qué no te bajas de su cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Pero Él se había propuesto y estaba determinado a ir hasta el calvario para salvarnos. Y es así como se entregó por amor a nosotros. ¿Pero sabe por qué lo hizo? Porque Él se había determinado a salvar al mundo. Con firmeza, que estamos hablando de mi mesa. Con firmeza, se presentó triunfante allá en la cruz del calvario. Y con firmeza dijo, con su madre es y con mucho gusto. Yo voy a pagar el precio, no importa. Porque Él tenía un sueño grande. Y era que usted y yo pudiéramos estar aquí. Por eso cuando Él, hermanos, va a ascender a los cielos, nos deja una promesa preciosa. He aquí y yo estoy con vosotros. He aquí y yo estoy con vosotros. Todos los días, hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Hebreo 2.3 dice, considerad aquel que sufrió tal condensión de pecadores contra sí mismo. Para que nuestro ánimo no se canse hasta despertando. Cuando usted diga, es que yo estoy sufriendo. Acuérdense que Él sufrió. Acuérdense que Él pudo. Y como Él pudo, Él nos ha dicho, no te preocupes, yo soy tranquilo. No te preocupes, yo vencido. Tú tranquilo que yo soy el campeón del golpe. No te preocupes. No te preocupes que yo soy el rey del rey del señor del señor. No te preocupes. No te preocupes que yo soy todo el fuerte del arte de la vida. No te preocupes. No te preocupes que yo soy tu escondereo. Tu pro concilia. Yo soy la ropa y tu coñuelos. Vamos. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! En el mundo tendré esa ficción, pero tranquilos. Conviad, campeones. No te preocupes, Dios está bien. Dios está bien. Hermanos, prácticamente le digo, nosotros sosteremos una lucha diaria. Luchamos principalmente contra nuestras enemigas que nos quieren destruir y quieren que recorreramos y nos detenemos en el camino. Satanás y sus bestias infernales, el mundo y sus deseos, la carne y esas pasiones son las sobras de la carne. Pero dice la palabra de Dios que hay una manera de estar firme. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, ¡Aleluya, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo! Soleteos, pues, a Dios, y resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Oiga, esto es de resistencia, de firmeza y de pararse fuerte. Esto no es de ir por allá, diciendo, a ver, ¿dónde está Satanás? No, no, no. Es de pararse fuerte en Dios. Porque lo que dice la palabra es, resistir al diablo, y él huirá de nosotros. El mundo y sus deseos, dice la palabra de Dios, que es verdad que en otro tiempo anduvimos, en los deseos de nuestra carne, en los deseos del mundo, en las corrientes del mundo. Pero ahora nos dice la palabra de Dios, que tal que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no por bien ni de Dios, sino que de un mundo, pero que el mundo y sus deseos pasan, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Sino que dice la palabra, sino que nuestras almas son poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Fui a visitar a un hermano, y aunque yo había leído este versículo que les voy a citar, ese día lo entendí. Llegué como a las 10, 11 de la noche a su casa, y queriendo darle unas palabras de ánimo, dije, Señor, ¿qué palabras pueden servir para hablar de alguien que necesita tanto de fortaleza? Y el Señor me llevó hasta el versículo 23 de Judas, el versículo 24, perdón. Y en ese versículo yo me encontré algo precioso. Ese versículo dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de él con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que ni la muerte mismo pudo lo temer, él es el que te ha guardado todo este tiempo. Aquel que se levantó triunfante de la muerte, él es el que está aquí con nosotros en esta hora. Yo le voy a rogar que usted se ponga en pie. Y solamente les quiero decir, Yo sí sé en quién he creído. Yo no sé en quién ha creído usted. Pero la palabra de Dios dice, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Que él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Él es la roca y como libre de los siglos. La palabra de Dios dice que él es el fundamento estable. La palabra de Dios dice, que en él podemos nosotros encontrar fronteriza. La palabra de Dios dice, que él es ese Dios que te dice, no temas, yo no estoy contigo. No son tus fuerzas, es el Señor. No son tus fuerzas, es el Señor. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el General de los Generales. Él es el mérito de los méritos. Él es el más grande de los grandes. Él es tu Dios. Él es tu esconderero. Él es tu refugio. Él es ese Dios. Es ese Dios. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Porque yo sé que eres querido. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Oh, sobre este tiempo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y a él, por lo suyo, su cuerpo. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. 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 A él con él el justo, a él con él el justo, y será levantado, y seremos levantados. Aleluya, siente, siente ese poder restaurador, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Aleluya, siente ese poder nervioso, y se verá en Cristo. Sonido de tu Espíritu 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 Hoy puedo cantar por libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Y esa mirada en las aulas queremos cantar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Y esa mirada en las aulas queremos cantar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Quiero cantar en la casa de Dios 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 ¡Gracias! 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 a la hora. Hermanos, les recordamos a las 7 de la tarde, empezando nuestro encuentro también dirigido por el Comité de Juventud, ustedes están completamente invitados, 7 de la tarde que en este lugar seguimos en fiesta. ¿Cuántos nos estamos gozando en la fiesta? ¿Cuántos estamos disfrutando de esta fiesta? Gloria a Dios, 7 de la tarde seguimos con el siguiente encuentro, Dios nos bendiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya!